Hola locos, sea nada, bienvenidos aquí a un nuevo video Y venga, vamos a... otra vez Es que se, joder, menos mal que no he llegado al lugar indicado Porque si no No ha habido mucha cosa, estaba hablando con un bardo Bueno, con una barda, pero no me ha dicho absolutamente nada Entonces, el presente que quiero darte es... ¿Cuál me quieres dar? ¿Un regalo? Por favor, dime que no es... Un acelitro Un acelitro Los acelitros usan el acelitro para viajar el acelitro Y los hombres de Mondstadt también le gustan usar el acelitro Yo te trajo aquí para darlo a ti, así que puedas experienciarlo de pronto Oh, estás realmente emocionada por estos acelitros acelitros, ¿eh? Bueno, eso es porque el acelitro es el corazón y el alma de Mondstadt Vale, o sea, que es básicamente como la ciudad del viento Vale, o sea, que es básicamente como la ciudad del viento Vale Son fáciles de usar Ya veremos Ya veremos si es fácil o difícil W para avanzar Vale Vale What the fuck Vale, yo creía que simplemente... Ah, vale Vale, creía que se podía volar O sea, pulsando veces sale... Ah, soy estúpido Vale Vale, lo que haces es planear No volar Son unas alas que con ellas planeas Hacia ellas Vale Vale Vale, viene bien saberlo, ¿eh? Viene bien confundirse ¿Qué cojones? Uy 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 Se acerca una tormenta Por los siete Pero se ha dicho de Sky Se ha dicho en el cielo ¿Qué traducción es esa? ¿Qué interpretación es esa? Vamos Mira El dragón del viento Podríamos llamarle Poniente Lo curioso es que no ha destruido Ninguna Ningún edificio En el momento ¿Qué pasó con este? A ver Contadme, pelotudo Bueno, todos con miedo, sí Que es un dragón Que no ha hecho nada De momento Solo está volando De un lado para otro Oh, qué miedo Bueno, a ver Es una cosa gigante ¿Cómo no para tener miedo De un dragón alado Gigante Que parece que Se nos va a comer a todos O va a lanzar una especie De energía destructiva Para destruir Todo Y cada una de las cosas Entre el caos La agonía Y la destrucción Sí, es buena idea Tener un dragón Como mascota No tanto Adiós Me voy volando No, para eso sirven las alas Para eso sirven las alas Mira, ¿va a comer o qué? Por eso ahorré la boca ¿Y ahora qué? O sea, me quedo ahí volando Y no me digáis Que tengo que luchar Contra el dragón Porque Entonces seguramente Mierda ¿Qué cojones? Sí, tengo que mirar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y tengo que luchar ¿Qué cojones aquí? Ah... ¿Y qué? Ah, vale Vale Pues vale Ahora Que quería escribir Que a veces mi hermana Me escribe Y me interrumpe A pesar de que Sabe que estoy grabando A veces Dejad moverte Coño Va un poco Lagueado Y... ¿De acuerdo Se lanzan estos hechizos? Eh... Vale Es bastante fácil Oh, qué complicado Está en tierra Adiós, dragón O bueno Pues... Le he atacado Con rayitos Luminosos Y se ha ido Y ahora vuelvo Estoy bien Ha sido Una gran Experiencia Me parece que me has dado Las hadas Bueno, un poco Recurrente Ha sido Más vale Que te expliques Señorita Oh, señorito Vacía, señorita Por la vestimenta Tan... ¿Estás un nuevo Alive? Eh... ¿O un nuevo Storm? Señorita Calla Maricón Maricón O sea, en serio Iba tan Así Y se la joder Parecía mujer Por un momento Storm Terror Es atacando a Mondstadt Es atacando a Mondstadt Es atacando a Mondstadt Es atacando a Mondstadt Kaya, viajera Es atacando a Mondstadt Nihlet Es Nihlet Hold on, Amber ¿Estás olvidando de nos Introducernos? No Oh, correcto Este es Kaya Nihlet Nihlet Estos dos Son viajeros De afar Sí, eh... De afar ¿Es eso Todo lo que sabemos De ellos? Bueno, más bien Es que vinimos De otro mundo Seguramente ¿Por qué estaba aplaudiendo? O sea, de manera tan sarcástica O sea, me pregunto yo ¿De por qué estaba tan aplaudiendo? Tan forma tan sarcástica En un mal momento, menos mal que ella Por razón existen, ¿no? ¿De verdad? De poco me voy a quedar de brazos cruzados Normal Pero sí Y se le tiene una cara De parguera Vale ¿Qué es esto? Nueva vestimenta Vale Ah, vale Las alas Venga In the fridge I think Eh... Mejorar Voy a mejorar Un poco Vale Eh... Hablas del principiante Estas O estas ¿Cuáles son más bonitas? No están más estas Sí No están más estas No puedo mejorar a... A señorita Amber 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 ¿A dónde nos vamos? Madre mía Madre mía Si hay más viento aquí Que si parece esto Si es que... Menudo día de tormenta De tempestad Madre mía Un dragoncita ¿Qué has hecho? A ver Creo que hay que dirigirse Hacia allí No Hacia la derecha Yo creo No Parece que ser Las noches de Favonia Vamos a ir Venga Venga Vamos a entrar Paimon Loli Loli Es que extraña ¿Quién es esta? Esta sí que es mujer No como el otro Que parecía mujer Pero no era mujer Es que hay Algunos chicos Y ahí está Otra también es chica ¿Prisa? No parece que tengan mucha prisa Va igual que The Witch Buenas muchachos Jejeje Brandon Dice porque tiene un parche en el ojo Vale Te supongo que es Jean Hola Jean Monstad Bienvenido a los viajeros Bienvenido a los viajeros Bienvenido a los viajeros Soy Jean Activo Grandmaster De los knights de Favonius Esta es Lisa Nuestra residente Libraria Encantado Ambas Oh ¿Estás aquí para ayudarnos? Oh En teoría Sí Estas son tan adorables ¿Desde cuándo ayudar es adorables? El timing es desagradable El terror de estrés ha causado bastante desagradable en la región Desde que ha sido El espía elemental y las líneas de Monstad Ahora se vengan a una bola de hielo En la pared de la canna Para un mage No podría ser mucho peor Mi piel es de una partícula elemental Desde un desagradable Mi piel está A una partícula elemental De arruinarse ¿Qué? Si no fuera por esta interferencia Las knights de Favonius Haberían mejores maneras de ayudarte Que simplemente Poner Posteros de personas Oh no Simplemente Preguntamos Que repose en Monstad En el que ayudamos a buscar a tu hermana Gracias Aunque más bien Quisiera hablar con Las dioses Pero bueno No puedo dejar que vea acá en todo el trabajo Hyman va a ayudarte Si Y la Lodi también En ese caso Necesitamos un plan Con el terror de estrés Ahora directamente ataca a Monstad Podemos tener la oportunidad De cerrar este problema En la fuente Lisa ha revelado Las fuentes de poder de estrés Con su magia de detección Ah si ¿Es así? Están ubicados en los templos de 4 winds Pues habrá que ir allí La capacidad de destruir estos tipos de estrés Puede ser atribuida a la detrás de poder de los templos O sea si destruimos los templos No puedes extraer ese poder Nuestro objetivo es Dejadar con 3 de los 4 templos Si O cuál es la idea Dejadar con 3 de los templos Hyman no Vamos hacia las Hacia allí Hacia allí Hacia donde los 4 vientos A los templos Básicamente Para qué ¿Cuál es el objetivo De ir para allí? Investigar Bueno Supongo que es investigación Ya sabes Antes de acusar Hay que investigar No como en Among Us Que se hace revés Ay Among Us Que no he hecho ningún vídeo de Among Us Porque Tampoco es que tenga muchos amigos Y casi no tengo ni tiempo Para quedar con alguien Por la mañana Menos A ver Para acceder al Gachapon Ah vale Ah vale Entonces básicamente Para los Vale Ok Ya sé para qué es Esto es para Comprar de personajes Y todo eso Una cosa que No Tampoco me sirve ¿Qué pasó con Amber? ¿Quieres Te acercarte conmigo? Ah Debo te acercarte No me despego Para a nadie Greenhorn O por otro lado Quisiera saber más Acerca de las alas Voladoras Sin parecer ser De confianza Con Jean A nuestra lado Nada puede Estar en nuestro camino Al menos Pero no puedo Continuar A esa misma Línea Siempre Se despega En el calor No nos interesa Esto Otra vez Vamos a ver Es que Es esencial El viento Vale Pues tú me enseñas Más A ver A ver ¿Qué nos puede contar? Lisa Quisiera saber más Sobre los monstruos ¿Cómo peleamos Contra Storm Terror? ¿Cómo peleamos Contra Storm Terror? ¿Cómo peleamos Contra Storm Terror? ¿Cómo peleamos? Puedo enseñarte Algunas básicas Elemental Así que tendrás Una idea De lo que estoy hablando ¿Qué te preocupando? ¿Qué te preocupes? Mmm... Ok Ya estoy con Amber ¿Y tú? ¿Tras coaguetes son tan estrictas como Amber? No, no pasa nada Se parece magia, Amber Así no voy a hablar contigo, chicos, chicas ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Trojones? ¿Dónde hay que ir? Venga ¿Me da igual tanta cosas de historia? No quiero pasarme todo el tiempo preguntando a gente Y si no, si no, si no, si no, estoy mucho tiempo hablando con gente que me da igual lo que me diga Porque tampoco me interesa tanto Hay que ir para allí Pues vamos a ir para allí ¿Y por qué voy a abrir la interfaz? ¿Mejorar? Sí, bueno, está bien Revisa las armas equipadas del personaje A ver Ok, podemos fortalecer el arma Autoañadir Vale No es la mejor espada, pero bueno ¿Y ello? A ver ¿Podemos mejorar su arma? ¿O fortalecer su arma? A ver No hay consumibles Bueno, no pasa nada Vamos Mejorar sus atributos Ahí estamos Vale, perfecto Y no sus atributos Vale, ¿pa' dónde hay que...? Podemos empezar por ir a Monsdat's Blacksmith Uf, está lejos Está bastante lejos ¿Y Amber tiene alas? ¿Y Amber tiene alas? ¡Más a veces! ¡Más a veces! Casi ¡Uf! ¡Que si puso su espacio! ¿Para qué sube el árbol? Yo no he dicho que subas el árbol Tú haces lo que quieres, hijo Como si fuera Assassin's Creed Subiendo por los tejados Venga Esto sí que no lo subes, hijo Vale Mejor como que no Pues si es que he pulsado Pero bueno Mira Que le den ¡Venga, baja! ¡Nahelet! Que a veces va más lento que Satanás Venga, hijo de Logiorte Bueno, cuidado con los árboles Que a lo mejor se sube a él Ay, Dios mío Venga, deja de ser idiota Pues nada La cosa es tocar el pito ¡Ah! ¡Ahí está el blacksmith! Sí, ¿Para qué quiero el herrero? ¿Y para qué quiero el herrero? Pero de joder Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Los lags de mierda Puto ordenador a veces ¿Cómo que por qué? A ver, primero busco un arma Por ahí, toma tu pico O si necesitas algo más Puedo hacerla en solicitud ¡Guau! ¿Era sólo ha hablado de armas? ¡Claro! Vengo armas, las hago para ordenar y hacer refineros ¿Dónde puedo obtener los minerales? Están por todas partes Ah, te ves confundido Escucha, te diré ¿Dónde están los depósitos más? Trae algo de vuelta y te ayudaré a forjar lo que necesitas Excelente No necesito Tengo otras cosas para hacer No necesito No necesitas No necesito También puedes hacer No necesito Parece que es un hombre corto temperado ¿Esto es algo que dijimos? No necesito Si Quiero un arma Vamos a buscar hierro también Lo raro es que no esté en casa Venga Bueno, bastante niebla y viento Ahí Que casi no se ve ni una pija O sea, se ve, pero no se ve Tanto como pensaba Venga, ahí Venga, corre Estos están de lejos, eh Ahí estamos Ahí hay algo Cosas luminosas Así que puede que sea algo O puede que no sea nada Si me vende Oh, una seta Oh, carne Bueno Ah, vale Creía que era una seta A ver A ver, ¿qué hay aquí? No, eso sí que es una seta Una seta no tan luminosa Porque... A ver Joder, gira cámara Madre mía Y hay aquí otra seta Ah, podría comer algo, ¿no? Supongo Quiero decir No he comido en todo el tiempo Yo puedo cocinar Sí Se pongo Mira Filete Filete a la barbacoa ¿Sí? 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 ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se pudo? Venga A ver Ahí Perfecto Ah, ah ¿Quién es aquí? Perfecto Cocinero Andale A ver Con cocinar un poco ¿Vale? No puedo comer O algo así Vale Pues no tengo ni idea Ni cómo se come Pero he cocinado Solo quería hacer eso Ahí está Amber ¿Y se cojó Amber? Para que hable Ya voy a coger Amber Para que hable Con Amber Oh no Hay dos Amber Eso hubiera sido gracioso Vale Vale Sí, que han dejado de venir Sí, que haya monstruos Sí Sí, el dragón Que tiene su propio temblor Sí Yo también Lo veo difícil de aceptar Pero ¿Eh? Espera ¿Te sentiste eso? El viento aquí Algo está Vamos a ir a ver Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Templo del alcohol Desafío Un jugador Sí No estoy jugando Con nadie más Así que Vamos No tengo nadie más Así que Vamos Perdón No, no, no No puedo contaminar De coronavirus Un millón Doscientos sesenta y cuatro mil Trescientos sesenta y ocho ¿Qué es eso? Puedes usar esa consola Para abrir la puerta Ok Ok ¿Qué cojones? Vale 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 Hay que ir para allí ¿No? A ver Tener la habilidad De apuntar y disparar Al apuntar Un objetivo Sus flechas Empezarán a cargar Una vez cargadas Se dice Vale Utilizará Es el video Spyro De fuego Para incendiar Objetos Flamables Ahí está Ahí está Vamos a coger Dofre Ahí vamos Si hay monstruos Utilizar la visión elemental Para ver los atributos elementales De los diferentes objetos Cada elemento tiene su propio color Vale El color verde simboliza El elemento dentro El cual puede ser incendiado Por el elemento Pyro Los escudos De mayoría de los enemigos Tienen atributos dentro El cual puede incendiarse Con Pyro Dejándolos sin defanzos Si hay monstruos Otra a ver a ver vale ahí estamos a ver 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 Vamos a coger esto, 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 esto. Esto, 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 y ya está. ¿Solcetia? ¿Qué es Solcetia? No tengo ni idea, no lo conozco. No lo sé, pero lo voy a quemar. ¿No se quema? No, qué raro. ¿Eso es muy raro? Por si acaso... A ver... Yo sabía que había veces. No. 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 ¿Están explosivos ahí? Si. Bueno, un golpe debería ser capaz de dispararlos. ¡Ah! 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 ¡Yé! ¡Has hecho lo rechazo! ¡Mamá, genial! ¡Has hecho lo rechazo! Pero si nos ha dado, no me jodas. Venga, no vale nada. Venga. Venga. Dije que iba a ganar. Venga. 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 O sea, ¿en serio? No sé por qué. No me apuntaba. Es tan alto, parece que hay algo arriba Pero, ¿cómo llegamos? Mi idea ¿No es un monumento de Pyro? Si lo acercamos con un ataque poderoso de Pyro, lo podríamos trigger ¿No? 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 ¿Puedo que diga? ¿Puedo que diga? ¿Puedo que diga? ¡Vamos! ¡Vamos! De nada ¿Es a ver si es donde el poder es llegado? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Piu! Estoy cansada. Pero al menos de esta manera hemos ayudado a Gene. En el pasado, al menos pudimos defender la ciudad y mantenerla segura. Esto, por supuesto, es principalmente... Pero ahora con el terror de la tormenta directamente atacando a la ciudad. Los vientos cambian, así también deberían ser nuestras tácticas. Es lo que Lisa le gusta decir. Hablando de lo que, los cuatro vientos que discutimos antes... Si quieres aprender más acerca de nuestra historia, puedes preguntar a Lisa. No estoy diciendo que no sé nuestra historia, es solo... Quiero decir... El librarista debe ser más no... Bueno, no tiene por qué, ¿eh? Normalmente, sí. ¡Uy! El cofre... Este no es normal, el cofre. ¡Va, va, Baron Bunny! Me encanta esta cosita, bueno... A expedir, y mineral... ¡Se acercará! ¡Va, Baron Bunny! ¡Va, Baron Bunny! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡No! 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 Venga, vamos a salir de los dominios del viento Va a llover cuando llego o no llego Llevo un segundo, tres minutos Sí, quizás lo dejo aquí Tampoco quiero que sean muy largos Y tampoco quiero que sean tan besados Así que lo dejo por aquí, sí O sea, un segundo, tres minutos Sí, yo creo que sí Bueno, dejadmos aquí Y espero que os haya gustado Dejadme un buen like Si queremos que haya historia de Malet Y ese tipo de cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé cuánto será Pero ahí estará hace poco Chao, chao